Lloybe Viña, veterano jugador del equipo Bravo. Lloybe, ¿cómo ves este año el desarrollo de la Liga Brava? A mi entender, la Liga ahora, este año está mejor que nunca. Está más competitiva, mejores jugadores. Está mejor que nunca. ¿Qué tú crees de la planificación del juego de estrella? Muy bien, eso hacía tiempo que había que hacerlo. Finalmente, este año se va a dar. Esperamos que haya unos jugadores que no están supuestos como el Madillel de nosotros, que vamos a hacer para ver si lo cortamos. Porque el Madillel es ganador, ¿no se puede votar? No, Madillel no. Equipos ganadores somos nosotros. Madillel no, porque él no gana. ¿Cuáles tú crees de los jugadores que tienen nombres que tú crees que posiblemente se queden fuera del juego de estrella? Posiblemente que se queden fuera, wow. Me la pusiste difícil ahí. Pepe. Pepe está afuera, Pepe ha dado dosisitos el año entero. Ah, sí, mi pano, pero se quedó afuera también. Irán Márquez. No, Irán Márquez lo vamos a llevar para que recoja los pavos. Edwin González. Edwin. Edwin González. ¿Y Edwin juega? ¿Dónde es el secretario de este corte? Sí, buen muchacho. Está luchando ahí para ser sustituto. ¿Edwin Núñez? No, Tolete. ¿Al secretario de Tolete? ¿Darín Esuelos? Ah, no, Darín Esuelos. Hoy no vino a jugar aquí en la liga del Club Amparo Duarte porque está poniendo ready para mañana. Darín Esuelos está bien. ¿Y tu opinión, José Falente, que tú estás compitiendo con Edwin Rondón en la posición para abridor de Juego de Estrellas? Sustituto. Es increíble, va a quedar como sustituto, yo creo. No, pero yo mañana lo tomo, mañana doy siete fácil. Ok.